En las últimas horas se ha iniciado una revolución contra la Mobboat. Cientos de miles de personas están empezando a posicionarse en contra de Mojang y en contra de las decisiones que han estado tomando en relación a esta Mobboat. Así que en este vídeo te voy a comentar todo lo que tienes que saber acerca de esta revolución, el inicio, sus motivos, sus demandas y mi opinión al respecto. Si te gusta el vídeo dale un buen like y suscríbete al canal para más contenido de este tipo. Comencemos. Todo comienza el 5 de octubre, tras el anuncio del pingüino en el que se hizo viral una carta abierta a Mojang en la que pedían que parasen la Mobboat, ya que prefieren que no saquen ningún mob a que nos enseñen tres increíbles ideas para luego solo agregar una. Y es que aunque Mojang diga que los mobs que pierden la votación se guardan para futuras versiones, lo cierto es que en los últimos años el único mob perdedor que se ha agregado al juego ha sido la rana. Tras este tweet comenzaron las quejas y empezaron a popularizarse los hashtags StopTheMobboat y EndTheMobboat. En otras redes sociales como TikTok empezaron a hacerse vídeos recordando a aquellos mobs que habían perdido las votaciones y como Mojang siempre nos ha tratado de dividir para que elijamos solo uno de los tres mobs que nos muestran. Fue en el día de ayer cuando todo esto se formalizó en una petición en Change.org dirigida a Mojang para que pare la Mobboat, una petición que al momento de grabar este vídeo ya tiene más de 25.000 firmas y subiendo. Así que leamos la petición. Durante años, la actualización anual de Minecraft ha dado a los jugadores la Mobboat, la opción de votar entre tres criaturas que se añadirían a la actualización anual del juego. Este año se presentan tres opciones igual de geniales, lo que revela un problema con el ciclo de publicación de contenidos del juego. La Mobboat genera mucha participación destrozando a la comunidad, dejando ideas fantásticas en el olvido y anunciando contenido que nunca se verá en el juego. Esto, unido al hecho de que Mojang publicó menos contenido con el apoyo de Microsoft que sin él, significa que los jugadores ven un contenido mínimo en el juego que adoran, y ven cómo les arrancan posiblemente lo único que les haría volver al juego. Muchos han expresado su descontento con el voto colectivo en el pasado, con favoritos de los fans como el Moobloom que no entran en el juego, y con creadores de contenido que movilizan a sus bases de fans para votar por la opción menos popular con la broma de fastidiar a los otros votantes. Esto demuestra que el voto popular es intrínsecamente defectuoso. Por último, Minecraft alcanzó su popularidad gracias a sus actualizaciones periódicas, y su gran cantidad de contenido. Esto fue ya en el año 2011. Ahora, Minecraft no solo es el juego más vendido de la historia, sino que cuenta con el respaldo financiero de la enorme corporación Microsoft. A pesar de ello, los jugadores solo reciben una única utilización de contenido al año. La mobboat nos enseña algo de ese contenido, solo para que un tercio sea lo que finalmente salga, disminuyendo aún más el contenido de la utilización. Así que hacemos un llamamiento a Mojang. Detened la mobboat. Danos tres mobs cada año. Si los modders pueden añadir sus mobs al juego a los pocos días de anunciarlos, lo menos que podríais hacer es mantener la frecuencia de contenidos que hizo famoso Minecraft. Y bueno, esta sería la petición que está dando la vuelta al mundo en redes, y que ha generado una ola de vídeos apoyando la petición utilizando propaganda la verdad que muy trabajada y bien hecha, como podéis ver por aquí. La revolución se ha denominado The Creeper Revolution, y la verdad es que lo está petando muy fuerte, con cientos de vídeos surcando a las redes y un montón de apoyo por parte de la comunidad. Bien, ¿y qué opino yo os preguntaréis? Pues que me parece un movimiento bueno. Creo que quejarse es importante y mientras sea a una corporación como Mojang con Microsoft y no a los developers, lo veré bien. Lo que nunca veré bien será el acoso a ciertos desarrolladores del juego, ya que como dije en el vídeo de ayer, no creo que tengan la culpa de las adicciones que sacan, ya que al fin y al cabo hacen lo que les piden. A mí personalmente la mobboat no me gusta como concepto. Creo que el dividir la comunidad todos los años permitiéndonos solo elegir un mob no es correcto, y más cuando las otras ideas se pierden por vete a saber cuántos años. Dudo que esta petición tenga algún impacto real sobre la mobboat de este año, pero tal vez el año que viene ya no tengamos mobboat y haya algo diferente. Así que veremos cómo va evolucionando esto, pero desde luego parece que parte de la comunidad de Minecraft ha tenido suficiente y quiere un cambio respecto a las prácticas de Mojang. Sin más por mi parte, espero que os haya gustado este vídeo. Si así os animo a darle un buen like, comentad que os parece todo este tema de la revolución y suscribiros al canal para más contenido de este tipo. Un saludo y hasta otra. Adiós.